Hay vidas más allá de Grecia y la clave la tiene, cómo no, el sector financiero europeo. Tras el anuncio de medidas no convencionales del Banco Centro Europeo, los bancos españoles y los europeos están marcando mínimos de 2014. Incluso los españoles, los más medianos, están infringiendo importantes soportes y al final, más de lo mismo. Los índices fuertes son los que mejor lo están haciendo y los débiles, pues peor. ¿Cambiará esta situación? Se pregunta Eduardo Fausa, analista técnico de Renta4. Por ahora, no. Dice que el poderoso Dashetra ha llegado a alzarse un 9% por encima de los máximos registrados en 2014, mientras que el IBEX 35 no ha podido romper la resistencia ni siquiera de los 10.900 puntos. Y en esta fiesta, como invitados VIP, están de nuevo los índices americanos, con las compañías americanas presentando resultados no muy bollantes debido a la apreciación del dólar frente al euro. El S&P se mantiene en su particular rango lateral de los últimos dos meses, sugiriendo que la mínima chispa en el corto plazo puede servir para hacer saltar los soportos de los 1.970 a 1.900 puntos. Y esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.